Sobre este tema también la alcaldesa de Pueblo Nuevo, Adriana Solórzano, pidió a la coalición de organizaciones democráticas urbanas y campesinas que se hagan responsables del saqueo y daños a la presidencia municipal, donde se presume más de un millón de pesos en gastos, en cuestiones que se destruyeron. Esto luego de la manifestación que estuvo encabezada por Antonio Ortiz, líder de la CODUC, en la que los asistentes a la misma expresaron la intención para evitar que Larisa Solórzano tome posición como alcaldesa. Esto dijo la actual presidenta municipal, Adriana Solórzano. Aún con la protesta que hubo ayer, que fue más tranquila, esta organización, la CODUC, que pertenece a partir de la Revolución Democrática, tiene que hacerse responsable de estos hechos de vandalismo y de violencia que cometieron en Pueblo Nuevo. Y no nada más eso, sino también sufragar el más de un millón de pesos en que se han estimado las pérdidas, lo que se perdió y el daño que hicieron al edificio de presidencia municipal. Sin embargo, la presidenta municipal también dijo que las amenazas siguen, ya no son solo para atacar algunos edificios públicos, sino en contra de militantes o simpatizantes del PRI. Esto agregó. Que hablen con su gente, en ellos está también detener esto gobierno del estado, gobierno municipal. Estamos trabajando en conjunto para que Pueblo Nuevo reine otra vez la armonía, vuelva a tener esa tranquilidad de la que siempre ha tenido nuestro municipio y que ellos a su vez, como perredistas, el partido estatal debe de conducirse y debe de hacerlo pertinente con todos sus miembros, con todo su consejo, para que calmen a estas personas.